Buenas noches, ten agua. Buenas noches, ten agua. Con chicharrones que ensanchan los corazones. Funcionamos con vientos del norte, tan frescos y tonificantes. Funcionamos con tomate, con queso y con bien me sabe. Somos la alternativa energética que no hay. Somos la única esperanza para Europa y para España. Funcionamos con el sol resplandeciente, con la fuerza del mar y las corrientes. Y aunque somos tan emprendedores, no rechazamos las subvenciones. Funcionamos con carne de cochino. Funcionamos con papas y con vino. Funcionamos con almohadrote. ¡Viva las islas y los islotes! Somos la alternativa energética canaria. Somos la única esperanza para Europa y para España. ¡Viva las islas y los islas y los islas! bajaron el 100, le aplicaron el 75%, qué desgraciado. Yo me voy para allá con el precio antiguo. Qué tristes los viajes del Palmero, en Vinter vamos apretado, Iberia nos cobra demasiado, en barco vamos trasnochado, y a veces nos piden certificado, aunque saben que vivimos aquí al lado, nos tenemos que quitar los cinturones, y luego se nos caen los pantalones, y les parece raro si emigramos a países de gente que hablan raro, donde no entendemos un carajo, y tampoco ganamos demasiado, donde no saben lo que es el queso ahumado, y el gofio no está homologado, no saben lo que es el cochino asado, y pasamos frío todo el año. Qué tristes los viajes del Palmero, peor que un amorigen australiano, nos prometen un futuro enamorado, y nos dejan con el culo a las dos manos. Atención, atención, vamos a proceder al embarque del vuelo, familias con niños y quesos ahumados pasen primero, que tristes los viajes del Palmero, que tristes los viajes del Palmero. Niurindam, allá no viajó máscara. Dicen que Pérez Telo se quiere retirar, dicen que Pérez Telo se quiere retirar. Pérez Telo nos trajo una gran ilusión, Pérez Telo nos trajo una gran ilusión. Porque se vaya a entrenar a nuestra selección, porque se vaya a entrenar a nuestra selección. Seleccionador nacional, de dominó. Me fascina Puydemón, su flequillo, me encanta. Me fascina Puydemón, su flequillo, me encanta. Dicen que el peluquero se esconde en la gala, dicen que el peluquero se esconde en la gala. Sigue el enjambre sísmico y los microtemblores. Sigue el enjambre sísmico y los microtemblores. Yo lo noté. Y yo cuando pago haciéndame, entran contracciones. Y yo cuando pago haciéndame, entran contracciones. Para mí la crisis tiene fácil solución. Para mí la crisis tiene fácil solución. Solución. Que Pedro Sánchez se acueste con Puydemón. Que Pedro Sánchez se acueste con Puydemón. Al roque vino Isabel Presley con el premio Nobel peruano. Al roque vino Isabel Presley con el Nobel peruano. Con Isabel Presley con el premio Nobel peruano. Peruano. Dicen que vio estrellas donde tendría la mano. Dicen que vio estrellas donde tendría la mano. Un respeto para don Mario Vargas Llosa, gran premio Nobel peruano. 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 Un respeto para don Mario Vargas Llosa, gran premio Nobel peruano. 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 Mi mujer me llamó Huaco y la denuncié por acoso Mi mujer me llamó Huaco y la denuncié por acoso La torre del Cabildo protege a los palmeros La torre del Cabildo protege a los palmeros Y Dios nos proteja de los consejeros Y Dios nos proteja de los consejeros En Punta Llana hicieron una rotonda del carajo En Punta Llana hicieron una rotonda del carajo Yo iba pa' arriba y salí pa' abajo Yo iba pa' arriba y salí pa' abajo Dicen que en Punta Llana se come fenomenal Dicen que en Punta Llana se come fenomenal Están todos invitados, el cura va a pagar Están todos invitados, el cura va a pagar ¡Nos vamos!